Sostuvimos una reunión con el director departamental del ABT para hacer una evaluación sobre el tema de los incendios en el departamento, los focos de calor, y justamente anoche hemos tenido una gran bendición en el departamento del Bénice. Y bien el día de ayer, en la evaluación que sostuvimos, vimos un descenso bastante favorable en el departamento con relación a los focos de calor, ya con la lluvia de anoche, hemos tenido el reporte, el día de ayer habían 2.557 focos de calor en todo el departamento, y hoy hemos amanecido con 587 focos de calor. Esto es gracias a la lluvia que ha venido a paliar, no solamente el tema de los focos de calor, sino también para que haya un rebrote en el pasto para los animales, que estaban sufriendo bastante. En varias provincias había reportes de pérdidas por el tema de enflaquecimiento y muerte de ganado. Y esto, esta lluvia que ha caído, nos va a bendecir mucho porque va a haber rebrote de pasto y los animales van a entrar en unas mejores condiciones de alimentación. Todos los días los ganaderos están peleando con los focos de calor, porque se pierde infraestructura, un kilómetro a la marra vale 2.000 dólares, y nadie va a querer perder su pasto, porque se queda sin alimentación el ganado, y perder la infraestructura que cuesta bastante recursos económicos. ¡Gracias!